¿Qué es la recesión de Alemania? China ha disminuido las proyecciones de su crecimiento muy severamente y los Estados Unidos, ahí está el problema entre el presidente Trump y la Federal Reserve que baja las tasas de interés muy poco a juicio de Trump. ¿Qué está pasando realmente? Estamos a las puertas de una recesión como las del año 2008-2009. ¿Qué está sucediendo? Doctor Álvaro Cámaro, muy buenos días. Buenos días, doctor Fernando. Bueno, doctor Cámaro, esto se puede parecer a la última crisis. Los ciclos económicos existen y eso es inevitable. Ojalá los economistas encontráramos la fórmula para que los ciclos no existieran, sino que todo fuera positivo y todo fuera creciendo. Pero a veces se crece más de las posibilidades interiores de la economía y vienen fenómenos inflacionarios o de otra índole que producen lo que se llama la destorcida. ¿Usted cómo lo está viendo? Porque los mercados a veces dan señales de caída. El Dow Jones estuvo muy abajo un tiempo y ahora, mire, está volviendo a resurgir. ¿Qué opina usted sobre esa posible recesión mundial? Pues, doctor Fernando, yo creo que sí, las señales de desaceleración son claras, evidentes y pueden agravarse en los próximos meses. Y la razón es muy sencilla. Mientras pueden haber esfuerzos desde el punto de vista monetario, con bancos centrales como la Reserva Federal, ajustando la política monetaria con sus tasas de interés a la baja, o eventualmente inyección de recursos por el lado fiscal, como lo anunciaba ayer el presidente Trump, y como también han salido a hacerlo las autoridades económicas de Alemania, creo que aquí está jugando un papel decisivo y fundamental esa mecedad, por llamarlo de alguna forma, de mantener una guerra económica entre China y los Estados Unidos, que de alguna forma va a terminar afectando al mundo entero. Y aquí lo decía ayer tal vez el presidente Trump, cuando afirmaba que la guerra comercial era necesaria, si era el corto plazo, afectara a la economía norteamericana. El problema es que no va a ser únicamente un tema de la economía norteamericana, se va a afectar la China, que ha sido un pulmón fundamental del crecimiento económico, y por ahí derecho va a ir el coletazo para el resto del mundo. Luego, esa crisis autoinfligida que va a terminar pasando por esa posición, que para muchos es una lectura en términos de alternativas electorales para el presidente Trump, a quien no le va muy bien las últimas encuestas de cara a esa posible reelección presidencial, pues naturalmente creo que puede ahondar aún más esa situación. Y lo estamos viendo en muchos países, a lo cual además se le une la turbulencia económica que usted ve en Inglaterra con el tema del Brexit, que veo ahorita en Hong Kong con las protestas de Hong Kong contra el gobierno chino, que está viendo en la inestabilidad política que caracteriza a Italia cada X tiempo, y que de alguna manera pues hacen el caldo cultivo para que la confianza de los inversionistas en términos generales pues se vea afectada. Y eso definitivamente va a terminarse reflejando en el crecimiento económico de los próximos meses. No creo que al punto de una gran recesión como la que vimos en 2009, porque yo creo que esto va a acoger el sistema financiero en una situación de provisiones y de fortaleza a nivel global que podría evitar un crash de crédito como el que vimos hace 10 años, que fue digamos que parte crítica de la recesión que vivió el mundo entero. Bueno, entonces un ciclo pero menos agudo, menos dramático de lo que fue hace 10 años, que fue una crisis, una crisis espantosa que sacudió todas las estructuras económicas del mundo. Y tenemos una situación en Colombia, doctor Cámaro, por un crecimiento aparentemente muy satisfactorio del 3%, pero con una industria que no crece, con una minería que no crece, con un campo, la producción agropecuaria tiene un crecimiento supremamente bajo, y una construcción que sigue a la baja. Entonces estamos amparados en el crecimiento del consumo, pero obviamente consumo de bienes importados. Y estamos amparados en unos servicios y en el gasto del Estado. ¿No es como muy poco aliado para esta recesión cuando estamos enfrentando una deuda creciente, una deuda externa creciente y un déficit en cuenta corriente cada vez más alto? Sin duda alguna creo que sí, Colombia en un contexto internacional tan complejo lo coge con ciertos indicadores de debilidad que podrían hacer que ese crecimiento que hoy día se ve con satisfacción, porque pues estamos creciendo al 3% donde las previsiones para América Latina son del 0.6% y el país que más crece después de Colombia hoy día es Perú con un 2.4%, 2.5%, pues si no estoy mal, con un México prácticamente en recesión, con un Brasil prácticamente en recesión, con Argentina sin rumbo claro hasta que no se defina qué va a pasar con la política, con un Chile que después de ese milagro económico de crecimiento a unas penas está creciendo el 1.6%, luego en ese contexto pareciera muy satisfactorio ese 3%, sin embargo no se puede desconocer, doctor Fernando, que como usted bien lo dice, el crecimiento ha estado soportado en el crecimiento del consumo, eso es una buena noticia sin duda alguna, sin embargo pues hoy día todavía hay debilidades estructurales en la ciencia de desarrollo que ayer se publicaban y que mostraban una ligera mejora en la confianza en el consumidor y digo ligera porque todavía sigue en terreno negativo, ahí con gran optimismo cuentan algunos que es que es el dato, un dato interesante en la recuperación que viene en terreno negativo solamente hace cuatro meses y para mí no es así, porque la lectura de marzo, que fue positiva en 1.2%, la antecede en lecturas negativas que vienen desde septiembre del 2018, pero creo que el consumo interno todavía es bastante frágil, tiene que soportarse más, tiene que fortalecerse mucho más para seguir jalando la economía como lo que está haciendo. Ahora, no se puede desconocer que el crecimiento del segundo trimestre ya mostró a todos los sectores creciendo en terreno positivo, sin embargo evidentemente los crecimientos aún no son satisfactores en muchos sectores, como usted bien anotan en la minería, en la agricultura, en la industria, en la construcción, lo cual pues pone retos hacia adelante muy importantes, sobre todo en un contexto donde la incertidumbre internacional puede dar al traste pues con cualquier tipo de recuperación. Entonces los riesgos son altos en materia externa, en materia de desempleo, todavía la confianza de los consumidores está débil para mantener ese crecimiento a flote sobre 3%, que sin duda no se puede desconocer esta lideranza de Latinoamérica, pero que es insatisfactorio para lo que el país necesita en el largo plazo. Doctor Cámaro, entre venezolanos que llegaron en estampida huyendo del régimen de Maduro y colombianos que estaban en Venezuela pero prefirieron volver, y de los que no hay estadística completa estamos hablando de millones de personas adicionales de un momento a otro, eso no tiene impacto en esas lecturas del consumo, porque por pobres que sean y que estén, tienen que consumir algo porque si no se mueren, se mueren literalmente. Luego hay un aumento poblacional excepcional de 2 o 3 o 4 millones de personas, eso no tiene impacto en esas lecturas de consumo que hacen las autoridades estadísticas. Pues doctor Fernando, lo tiene porque de alguna forma, como usted bien dice, son 3 millones de personas más jalando o necesitando cosas que naturalmente se vuelven en mover registradoras en esa proporción. También lo tienen en materia de empleo, pues porque naturalmente son 3 millones de personas más, muchas en la informalidad, otras sustituyendo empleos nacionales, lo cual naturalmente tiene incidencia en la tasa global de participación y naturalmente en las lecturas que se hacen. Obviamente las migraciones pueden ser tan positivas y tan negativas dependiendo de la política pública que se haga, eso es fundamental verlo, porque no solo los 3 millones de inmigrantes que hay hacia Colombia son personas de las que tristemente vemos en los semáforos, en los buses tratando de subsistir en el diario, sino muchos también han sido venezolanos o personas de afuera que han venido a generar empleo porque han puesto locales, porque han generado comercio, porque han generado actividades mercantiles que de alguna forma contribuyen a que Colombia pueda crecer un poco más. Pero sin duda alguna son 3 millones de personas más que le inciden no solamente en las variables de consumo sino en otras variables económicas como son las mismas medicinas de empleo. Bueno, doctor Cámaro, de manera pues que esta es la situación que estamos viviendo, un crecimiento de 3% que es muy insatisfactorio en términos absolutos. Colombia necesita crecer al 5% para dar oportunidades, para aumentar el empleo, para atraer inversión. Esa inversión extranjera, doctor Cámaro, usted como la está viendo, no está limitada exclusivamente al sector petrolero y las inversiones reales para proyectos industriales, para proyectos agropecuarios de gran escala, ¿no son prácticamente inexistentes? Pues digamos que hay cierta diversificación, sin ser todavía el número satisfactorio en términos de la cantidad de actividades que se financian desde afuera. Ahí lo complejo, doctor Fernando, es que todas las inversiones extranjeras, más todos los flujos de transferencia neta del exterior, pues son insatisfactorios para cubrir el déficit de cuenta corriente que genera la balanza comercial, que generan la balanza de servicios. Entonces, aún digamos que los flujos no son lo suficientemente grandes y lo van a hacer menos, naturalmente, en momentos en los cuales la versión al riesgo es lo que prevalece, como lo muestra la cotización del oro, como lo muestra la caída en los rendimientos de los bonos del Tesoro americano en general de los gobiernos sólidos del planeta. Luego, pues todavía los flujos de inversión no son ni los diversificados en el país ni si no van a ser suficientes para cubrir el déficit de cuenta corriente que va a llegar a algo así como el 4,5% del país este año. Entonces, ahí hay un gran trabajo por hacerlo. Lo que pasa es que la dificultad de hacerlo en un momento donde la desconfianza y la cautela de los inversionistas es la constante, pues será más compleja. Y luego de esto se nos va a venir el periodo preelectoral y otra vez vuelve el círculo, pues doctor Fernando, a estar actuando en contra de lo que requerimos para poder tener más desarrollo. Doctor Álvaro Cámaro, muchísimas gracias y que Dios se apiade de nosotros y los capitales externos también. Muchísimas gracias. A usted, mi amor.